Un duende escapó una siesta para llenarnos de magia Que suerte nació en Santiago, Miguel Cortijo se llama Las alas que hay en sus manos vuelan buscando en lo alto Redondo terreno de nubes para su sueño de chango Al lado corre el arisco levanta el viento en el vuelo La estampa de su figura, fulgor, leyenda y misterio Miguel Alberto Cortijo llevando un tiempo de magia La estrella que deja de guardar Santiago en el alma La noche llena de fintas de amagues y trancos largos Llenó sus ojos de asombro, Miguel estaba jugando En los renglones del tiempo brillando está su apellido El vasque late en su sangre estoy nombrando a Cortijo Moreno duende travieso embajador de mi tierra Aquí le entrego mi ofrenda en forma de chacarera Miguel Alberto Cortijo llevando un tiempo de magia La estrella que dejaste guarda Santiago en el alma